El modelo que está utilizando Tomiyashu, y además te digo, lo destaco por el hecho de que es marca japonesa. Leroy Sané, Leroy Sané, la pelota que finalmente cambia de ruta Rafael Guerreiro ya. Uy, se recae de tocar en la puerta, la va a ser bien el centro. Lateral derecho en la zona prácticamente de centro delantero. Muy bien Sané, posteriormente Rafael Guerreiro, cuyas virtudes técnicas en esa banda de la izquierda ya lo habíamos señalado.